A punto de comenzar su gira mundial con grandes éxitos, siendo ya muy famosas, Chillona Vargas, La Mencia Curi y Luchona Villa truncaron su laureada carrera. Cuando Sass se les cruzó la vida, el marido, los hijos, a una la metieron al bote, la otra estuvo en el gabacho, se fue de mojada y la otra pues atender a la familia como debe ser el lugar de cada mujer en su casa. El mariachi y trompas de falopio regresa a conquistar los corazones y el escenario con un gran espectáculo. Ya sé que no tengo razones para llorar, pero es tan bello estar de vuelta con mis compañeras después de 20 años. Vamos a dar el concierto del reencuentro, del regreso en el Teatro de la Ciudad el 18 de junio, es un teatro muy bonito allá en el Centro Histórico a las 6 de la tarde. La compañía de cabaret mexicano Las Reinas Chulas participa en el ciclo entre Lenchas Vestidas y Musculocas que durante el mes del Orgullo Gay presenta espectáculos sobre inclusión y concientización que celebran la diversidad sexual. Estas canciones, pues Cielo Rojo, a la Jota, a la Lencha, a la Travesti, a la Señora y al Señor, les llegan parejo por igual, eso vamos a ir a hacer, hablar con nuestras canciones tan bonitas, que además nos han dado una tradición y una herencia de veras tan bonita de este país, que si los hombres tienen que ser orgullosos, que si las mujeres pues sufridoras y tal, entonces vamos a regodearnos con eso que es lo nuestro, lo nuestro de verdad, la canción mexicana tan bonita. La contribución de Las Reinas Chulas en la construcción de una cultura de respeto a las mujeres y a la diversidad continúa con el mariachi Trompas de Falopio, espectáculo que contará con la participación del mariachi femenil Xochitl y la dirección musical de Yuriev Nieves, una historia que contribuye a la resignificación de los estereotipos. Si alguna vez han cantado, llorado, emborrachádose con estas canciones de la música vernácula, pues aquí lo van a hacer más, las van a sentir como nunca, las van a sufrir como siempre y las van a recordar como no sabían que podían. Mariachi Trompas de Falopio. Por fin vemos de nuevo nuestro sueño hecho realidad, que es regresar a los escenarios. El maquillaje chillona. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.